Igor Tractors, servicio ágil, flexible y personalizado, presenta el siguiente espacio. La última semana con mucha humedad y bueno, algunos problemas de parasitosis y en algunos lugares que estaban con problemas de patas, digo, por el tema de la humedad y el calor y que no, todavía no vinieron los fríos, ¿no? Hablamos de eso, la parte sanitaria, ¿cómo la están llevando y qué medidas se están tomando? Bueno, hay que estar bastante arriba, digo, rotando las muestras y algún que otro productor también haciendo análisis coprológico y ha sido un año que a diferencia del pasado, tuvo bastante más agua y eso ha hecho que, bueno, también hay gente que está cuidando lo que son los campos para lo que va a ser la aparición ahora en la ciudad. En primavera, digo, ya, pero la entrada del invierno es totalmente distinta a como se dio el 2018 que estábamos con un déficit muy grande para esta época. Hablamos de eso, de la parte reproductiva, ¿cómo están en la situación general? Bien, digo, también hay mucho trabajo en los vacunos con lo que fueron los destetes en marzo-abril y hay algunos diagnósticos de gestación que, bueno, el ganado que estaba soltero está muy bien, alto, pero bueno, hay ganados que criaron que está medio dispar, hay lugares que a pesar de que se tomaron algunas medidas, los de segundo, en torre y tercero están bastante más bajos de lo que es, digo, en situación en torno al 30, 40% de preñez. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos elevó su estimación de producción global de trigo a 777,49 millones de toneladas, por encima de los 731,55 millones de la campaña anterior. Estimó un stock global final de 293 millones, por encima de los 277,42 millones esperados por los privados y de 275 millones del ciclo precedente. Estimó un stock global final de 293 millones de toneladas, por encima de los 203 millones de toneladas,